Explican que los conucos los venden a 7 y a 10 pesos, por lo que no pueden vender un plátano a 20 pesos pues no tendrían ganancia alguna. Indican que durante dos meses las ventas han disminuido considerablemente. Mientras que vendedores ambulantes dicen que el producto se continúa vendiendo, aunque con mucha lentitud. Dicen que anteriormente los vendían a 4 y a 3 pesos, pero que ahora su precio ha aumentado considerablemente y que muchos establecimientos optan por una pequeña compra por miedo a que el producto se pierda. El que pueda vender caro, puede vender, si no, no hay vida para nadie ahora mismo. Están bien caros los plátanos. Porque en el campo están más caros que aquí. Aquí los plátanos no los quieren a más de 7, 6 y medio, 6. Y el producto les exige a 8, a 7, 7 y medio como no están aquí. Entonces por eso es que está la incomodidad. Quien lo trae aquí tiene que dejarlo más duro encima de los camiones, porque no pueden venderlo, porque si allá lo compra 7 aquí no lo puede dar 7. El consumo del plátano alcanza mensualmente los 20 millones de unidades, según la Junta Agroempresarial Dominicana, lo que evidencia la importancia de este en la dieta de los dominicanos. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.